¿Qué están leyendo? Quiero leer Daniel capítulo 2, 47 al 49. Daniel 2, 47 al 49. Y de hoy en día a todos los que están aquí, los que están sintonizados hoy. Pero vamos a leer un pasaje. Cuando usted está ahí, hermano, diga por favor, lea a Dios, por favor. Y no sé si lo van a poner ahí, hermano, ¿no? Pero también 2, 47 al 49. Yo leo 47, usted por favor lea al 48. Voz alta y luego todos juntos el 49. Soy yo el 47, usted el 48, todos el 49. Y dice así la palabra del Señor en esta tabla. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios nuestro es Dios de dioses y Señor de señores. Y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey agradeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones. Y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todas las sagas de Babilonia. ¿A quién grandeció el rey? ¿A quién? ¿A quién en 58 a quién grandeció? ¿A quién? ¿A quién? A Daniel. Yo quiero que pongas atención en 48. Entonces el rey engrandeció a Daniel. Pero vamos a seguir leyendo el 49. Todos juntos, por favor. Uno, dos, tres. Y dice. Y Daniel solicitó del rey. Y obtuvo que pusieran sobre los negocios de la provincia de Babilonia. ¿A quién? ¿Sabrá? ¿Mesá? ¿Y a Benejo? Y Daniel estaba en la corte del rey. Ahora, si yo les digo. ¿Han oído de esta gran mensaje? ¿Han oído de sus nombres? Ya, yo creo que la mayoría de gente han oído de sus nombres. Y tú has oído de las cosas de Dios. Y has oído de la iglesia. De cierto, has oído de esos tres muchachos. Pero. Quiero que no, que es la mayoría de nosotros. Los conocemos a ellos. Les pregunté a los muchachos en la mañana. Si yo digo. ¿Sabrá, me salga, Bendejo? Que es la primera cosa que viene a tu mente. Y me dijeron los muchachos. ¿Daniel? Creo que no. ¿Sabrá, me salga, Bendejo? Siempre están conectados con quién. Con. Daniel. Y dice aquí que Daniel tuvo que hablar. Por ellos. Pero ahorita vamos a ver eso un poquito más. Pero en esta tarde. Quiero nomás hablar con una palabra pequeña sobre uno o dos, tres hombres, llamados Sarra, Pesad y Abednego. Y vamos a tomar los doscientos aquí, usted que está en la casa. Vamos a ver aquí. El libro de Daniel, mi hermano, es un libro de cautiverio. Es un libro donde los hijos de Dios estaban en cautiverio. Y todo el libro, todo el libro de Daniel, Daniel no era libre, Sarra, Pesad y Abednego no eran libres. Todo el libro, ellos son cautivos en una tierra llamada Babilonia. Y hermano, como que resuena un poquito con nosotros. Pero porque como en estas últimas semanas hemos como estado cautivos en la casa, ¿verdad? No podemos salir, los hijos se están fastidiando, mucha gente se está fastidiando, porque como estamos encerrados. Pero me gusta la historia de Daniel, de Mesa, Sarra, Pesad y Abednego, porque aunque estaban cautivos en una tierra ajena, su corazón todavía estaba libre para alabar, buscar y engrandecer el nombre de Jehová. ¿Por qué? Nomás porque estás cautivo de afuera, no debes estar cautivo de adentro. Y la Biblia dice que ellos fueron llevados, fueron llevados a Babilonia, fueron llevados cautivos y pueden leer el capítulo 1 de Daniel. En el capítulo 1 no lo vamos a leer, lo más lo voy a revisar rapidito. Este, dice que el rey de Babilonia miró alto en estos muchachos, el Daniel y sus amigos. Y miró alto en ellos y los hizo educar en Babilonia. Y cuando los quería educar, los mandó a la escuela y les quería dar la mejor comida que existía en Babilonia. Pero la Biblia dice en Daniel 1, que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Pero Daniel no estaba solo. Porque si tú sigues leyendo Daniel 1, Daniel y sus amigos, Sadrán, Mesad y Avernego, todos hicieron lo mismo. Hermano, es bueno tener amigos. Es bueno tener gente que se va a parar contigo. Y va a decir, ¿sabes qué, hermano? Voy a orar por esa necesidad. Me voy a parar aquí contigo. No necesitan tus amigos de boca. O sea, necesitan tus amigos que van a estar ahí con nosotros en los más difíciles tiempos. Y Sadrán, Mesad y Avernego, fue leerlo en el capítulo 1 de Daniel. Ellos también dijeron con Daniel, nosotros no vamos a comer la comida tampoco. Y se unieron. Luego llega el capítulo 2 de Daniel. Y en el capítulo 2 el rey tuvo un sueño que no podía entender. Y iban a matar a toda la gente, sabe, en Babilonia. Que incluía a Daniel y sus tres amigos. Pero cuando Daniel se dio cuenta del sueño, le digo al rey, no, 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 dame a mi tiempo. No me dices tiempo a mí. Dame tiempo a mí. Y yo voy a ir y voy a buscar la respuesta. Y voy a regresar. Y el rey le dijo, vete, te doy tiempocito. Y me gusta lo que dice Daniel 2. Déjame te traerlo un día. Y dice que Daniel fue a la casa de sus tres amigos. Les saldrá, Mesad y Avernego. Y les digo, oye, guys, estamos en un problema. Pueden orar conmigo. Y todos los cuatro se pusieron a hacer un culto de oración esa noche. Y la Biblia dice que mientras ellos oraron, que Dios les reveló la respuesta. Y hermano y hermano, no te gozas un poco en esta tarde. Que cuando el pueblo de Dios se une en oración, tenemos un Dios que no nomás se escucha. Pero nos va a revelar la respuesta en lo que a su nombre. Y Dios les reveló la respuesta. Y el rey al final recibió la respuesta. Y estaba tan impresionado en los versículos que leímos. Estaba tan impresionado. Que promovió a Daniel. El 47 dice, el 48. Entonces el rey agradeció a Daniel. Porque como Daniel era el mero, el mero mero. Usted hermano, como hermanos que van y trabajan. Tú vas a un trabajo, ¿verdad? Hay un patrón. Y luego tú estás bien. Vamos a un 17. En el trabajo, hay alguien más arriba de usted. A menos que si usted trabaja en absoluto. Pero Daniel era el amigo más reconocido. Pero me gusta lo que hizo Daniel en el 49. Dice que Daniel habló con sus amigos. Y más, en el capítulo 1, lo que quiero que sepas. Los amigos estaban juntos con Daniel. En el capítulo 2, los amigos estaban juntos con quién? Daniel. Y mientras estaban con Daniel, cosas buenas. Les ocurrían. Porque Daniel estaba allí. Y por medio de Daniel, estaban en grandes siglos. Pero algo pasó. Vamos a leer Daniel capítulo 3. Y vamos a leer aquí unos versículos. Cuando estén ahí en Daniel 3, dieran un amén, por favor. Y síganme con sus ojos, hermano. Leer aquí unos versículos. Dice, reina con los ojos, una estatua de oro. Cuya altura era de sesenta codos y su absura de seis codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió a reina con los ojos a que se reuniesen los atrapas. Los magistrados, los capitanes, coidores, tesoreros, consejeros, jueces. Y todos los gobernadores de las provincias. Para que viniesen a la dedicación de la estatua que reina con los ojos. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey. Nadó con los ojos. El rey hace una estatua. Manda, manda, atraer a todos los gobernadores en Babilonia. Y cuando lees el final del capítulo 2. Sadrach, Mesach, Abedero, y Daniel. Todos eran gobernadores y líderes en Babilonia. Oigan bien lo que va a pasar. Y dice, en el versículo 4 al versículo 7. Mandó una orden. No puedo leer, pero usted no puede leer. Pero el rey de la población mandó una orden. Y dijo, vamos a tocar música. Y cuando se toque la música. Se van a encar y van a adorar la estatua. Quiero que pongas atención a eso. Entonces, el rey gran grosor tocó, ¿qué hermano? Tocó música. Y dijo, una música. Cuando oigan la música, van a adorar la estatua. A veces se preguntan, ¿por qué cantamos en la iglesia? ¿Por qué tocamos en la iglesia? Porque cuando hay música, mi hermano, algo, Dios creó música para motivarte a ti y a mí. Para adorar. Pero no adoramos a dioses que no tienen poder. Adoramos al rey de reyes que tiene todo el poder. Sobre todo hay la música. Adora y alaba al rey de reyes. Porque la música atrae a la danza, adoración. El mundo escribe cantos a mujeres todo el tiempo. El mundo escribe cantos a hombres. El mundo escribe cantos, hermano, de tanta cosa. Pero los hijos de Dios usan música para saltar. No a una mujer, no a un hombre, no a ninguna cosa. La música para el cristiano es para levantar a Dios. Y la orden se dio cuando oigan la música. Se va a arrancar y van a adorar. Y si no adora, el que no adora, los vamos a tirar en un horno de fuego y se van a huir. Vamos a seguir hasta hoy. Ojo de ley del 8. Sí, capitán, ahí el 3.8. Y dice así. Por eso en aquel tiempo, algunos varones calderos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey, y damos cuando nosotros, rey, para siempre vive. Y tú, rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la cocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zamponia, y de todo instrumento de música, se postre y adore las tapas de oro, y el que no se postre y adore, se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. 12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abeneo, y estos varones, oh rey, no han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran las tuapas de oro que has levantado. ¿Levanta? ¿Quién los hico? ¿Quién los hico? Sadrach, Mesach, y Abeneo. Ahora quiero que notes, no mencionan a quién, a Daniel. En Daniel 1, Daniel está ahí. En Daniel 2, Daniel está ahí. Pero en Daniel 3, Daniel 3, Daniel ahí. Y si tú miras en muchas de tus Biblias, cuando la Biblia habla de sabrán un sábado en el bendejo, va a decir en tu Biblia arriba del pasaje, los amigos de Daniel, los amigos de Daniel. Porque se conocen ellos como los amigos de él. Pero no en esta tarde quiero que los conozcas diferente. Pero en el cabo no saben eso. Pero quiero que notes, Daniel no estaba ahí. No sabemos dónde estaba Daniel. Daniel por una razón u otra no estaba aquí, porque si estuviera aquí, no creo yo que Daniel se iba a encarar a dolar ese estado. Quizás Daniel estaba en otro país, en otro lugar. Pero sabrá, Mesach y Abeneo estaban ahí. Y cuando la música se tocó, y todos alrededor se encararon a adorar. Dicen que estos hombres no se encararon a adorar la Zaraquah. Y gente los vio. Y gente no nomás los vio, los reportó. Y eso para mí siempre me ha levantado la curiosidad. Porque esos hombres que los reportaron deberían de estar en causa y alabando a la Zaraquah. Pero estaban ojeando alrededor. Y siempre hay gente, hermano, que va a ojear en la iglesia. No seas una persona que viene a la iglesia para ojear. Que seas una persona que venga a adorar. En realidad está la casa de Dios. Porque es un hombre. Y quiero que notes. Que el sagrado, el sagrado, el renego no se encarren. Se quedaron de pie. Y le dijeron a la iglesia. Y volvemos unos cuantos más que sí, todos antes de terminar. Y nomás quiero que noten lo que pasa. Dice la Biblia que la por nosotros llama. Y le dice, venganse para acá. Y en eso, la por nosotros enseñó algo que quizás muchos cristianos no enseñan. Porque cuando vinieron la gente a recordar a Zaraquah, a Zaraquah, a Reneo. Y le dicen al rey. Ellos no adoraron. No les creyó. Dice que él los llamó y dijo, oye, me dijeron eso. Es verdad. Y eso para mí me impresiona. Porque un cristiano debe de ser así también. En vez de creerle cada cosita que alguien te diga. En vez de creerle, hermano. Habla con las personas. Ey, me dijeron eso, digas. Ey, me dijeron eso, hermano. Es verdad. Pero no hacemos eso. Entonces aquí podemos aprender algo que le llamó con los otros. Y los llamó. Y les dijo, es verdad que no quieren adorar esta agua. No, no lo que va a decir. Daniel capítulo 3, 14. Dice, y habló con los otros. Y les dijo. Él vendrá a Zaraquah, a Reneo. Que vosotros no enraís a mi Dios. Ni adoréis la estatua de oro que le has levantado. Que le he levantado. Y les dice a ellos, les da otra oportunidad. Y les dice en el versículo 15. Mira. A lo mejor no me oyeron. A lo mejor me entendieron. Solo le doy otra chanza. Para que adoren a mi estatua. Para que no sufran las consecuencias. Les doy otra oportunidad. Para doblar tu rodilla. Y adorar a esa sarta. Bueno. Y como quisiera que usted le diga. Las caras de esos tres muchachos. Yo no sé. Yo no. Usted que es papá. A veces ha regañado a sus hijos. Y cuando el hijo está conmigo. Te da esa cara. Como que no me importa. Lo que me estás diciendo. Y yo me imagino. Hermano. Que saldrá. Me saca. A Reneo. Estaba mirando a Reneo. Dímelo. ¿Qué quieras decirme? No me vas a convencer. Yo sé mejor. Me gustaría conocer la cara. Que tenía. Cuando el rey estaba hablando así. Pero dice la escritura. En el versículo 16. Ya cuando el rey terminó de hablar. Les dijo. Mira. Si no me adornos. Voy a echar al horno. Y dijeron ellos. En el 16. Y saldrá. Me saca. Y a Reneo. Respondieron a la reina. Por lo sol. Diciendo. No es necesario. Que te respongamos. Sobre este asunto. Vieron. U. Nadie le hablaba. Reyes. Nadie. A veces mi chiquita. Sofía. Se atreva. Hablar con una adulta. Este. Y la ponemos en su lugar. No. Vita. Así no se habla. Así no se habla tu mamá. Así no se habla tu papá. Pues no. Nadie le hablaba así. A ver. Pero saldrá. Le salió a Reneo. Dieron. Mira. No tenemos que decirte nada. Dice el bro. Mira lo que dijeron. En el siglo XVII. He aquí. Nuestro Dios. A quien servimos. Puede librarnos. Del horno. De fuego abierto. Y de tu mano. Oh rey. Nos librará. Hermano. Y hermana. No necesitamos gente. Que le servira a Dios. O que le va a servir a Dios. Necesitamos gente. Como saldrá. Besar. Y aprendeo. Que le sirven. A Dios. Oiga. Y que le digan al diablo. No me importa lo que me hagas. Yo. Me hago servir a Dios. Y ellos. Le dijeron. Tus amenazas no nos asustan. El horno. No nos asusta. Porque rey. Conocemos a Dios. Que es más poderoso. Que lo que tú puedes hacer. Yo me pregunto. Si el pueblo de Dios. Todavía cree. Que tenemos a Dios poderoso. Yo entiendo. Que hoy en día. Hay mucha gente asustada. Hay mucha gente. Hermano. En nervios. He hablado con personas en mi trabajo. Y me dicen. Marcos. Señor Flores. Estoy de nervios. Le digo. ¿Por qué estás de nervios? Le digo a los pacientes. Con los cuales yo hablo. Pues todo lo que está pasando. Tengo miedo. Que no va a haber comida. Tengo miedo. Que me va a faltar dinero. Tengo miedo. Este. Que me voy a enfermar. Tengo miedo. Y me dicen en el teléfono. Y aún también la iglesia. No se sienta. Yo no estoy hablando mal de él. Yo nomás te quiero recordar. Hermano. Hermana. Los hermanos que están aquí. No te enfoques. En lo que te pueden hacer. No te enfoques. En lo que puede pasar. Enfócate. En lo que tienes. Y hermana. Y hermanos. Si te has olvidado. Tienes contigo. El Rey de Reyes. El Señor. El Señor. Que prometió. Nunca te voy a dejar. Hasta el fin del mundo. Te digo. Que aunque estés en el baile. En la sombra de muerte. Ahí voy a estar. Te digo. Que aunque pases por el fuego. No te vas a enfermar. Si pasas por las palabras. No te vas a odiar. Enfócate. En lo que tienes. Y no lo que puede pasar. Y los muchachos le dijeron. El Rey. Amenazanos todo lo que quieres. Y ahora. Yo te quiero. Yo te quiero. Decir algo. ¿Sabes por qué? La amenaza era importante. Porque la única manera. Que ellos iban a adorar. A la estatua. Es por la amenaza. Y lo que pasa hermano. Con hermanos y hermanas. En Cristo. Lo que pasa. Con mucha persona. Vienen las amenazas. Del diablo. Y eso es lo que causa. Que se doblen. Porque se asustan. De lo que puede pasar. Pero saldrán. Besar. Y a los hermanos. Dijeron. Tus amenazas. No van a quitar. Nuestro enfoque. ¿Crees tú? Que vamos a mirar al horno. ¿Crees tú? Que vamos a pensar. Que vamos a pensar. Que vamos a pensar. Que vamos a pensar. Es diferente para nosotros. Que venga cualquiera cosa. Pero tú siga. Con tus ojos puestos. En Cristo. El autor. Y el consumidor. De nuestra fe. Y dijeron. Nuestro Dios. Puede librarnos. Del oro. Y de tu mano. Pero luego dijeron algo tremendo. Daniel no dijo eso. Ellos dijeron eso. Y lo que dijeron esta tarde. Es que se suelte ese pensamiento. Que eran amigos de Daniel. Porque ahorita vas a ver. Tenías un amigo. Mucho más grande que Daniel. Y ahorita vamos a ver eso. Y cuando tú lees en tu Biblia. Los amigos de Daniel. Vóralo ahí. Porque un hombre puso eso en tu Biblia. Y le vas a poner un nuevo. Un nuevo nombre. Y la Biblia dice. Que Dios puede librarnos. Pero dice el 18. Y si no. Y si no. Que Dios. Que Dios. Y la Biblia dice. Que no sirviremos a tus dioses. Ni tampoco adoraremos la estatua. Que has levantado. Y la Biblia dice. Que cuando Dios dijo eso. Ellos dijeron eso a Reis. impureció, tienen enojado pero me gustan esos muchachos porque ellos no pretendieron conocer la voluntad de Dios porque hay muchos de nosotros que pretendemos conocer la voluntad de Dios ellos dijeron yo sé lo que Dios puede hacer pero yo no sé si es el tiempo para hacerlo y si tú nos metes en el oro no es porque Dios nos permitió y si murimos es porque Dios lo permitió y aquí en esto ellos tenían el mismo corazón que Job porque Job dijo aunque me matare todavía no confiarme hermano y hermana que nada tenga tu vida para soltarte de la mano de Dios porque en la buena y en la mala todavía dejamos a salir a reír y el rey dice que encendió el horno siete veces más fuerte que lo que estaba dice que mandó unos hombres a tirar estos muchachos en el horno y los hombres que los tiraron adentro se murieron del fuego y la Biblia dice versículo 21 ya vamos a estar terminando entonces estos varones fueron atados con sus mancos sus calzas sus turbantes sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo y voy a pasar al versículo 24 a el 23 y estos tres varones de Sadrach de Sadrach y Abednego cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo hermano en tu Biblia Daniel capítulo 3 24 y en la mía dice entonces ese rey de la mía con los ojos ¿se qué? di lo fuerte ¿se qué? ¿se qué? y se levantó nota ¿y se qué? levantó a cruceralmente y dijo a los de su consejo la Biblia dice que el rey se asustó ¿amén o no? pero la pregunta es ¿qué lo asustó? ¿qué es lo que lo asustó? yo comencé a buscar y comencé a ver y la Biblia en el Antiguo Testamento está en Hebreo y busqué yo el significado de ese esa oración aquí en el 24 porque se asustó el rey y en la Biblia de los griegos en el lenguaje griego tiene una línea que nuestra Biblia no tiene yo no sé si es correcta yo no sé si no es correcta pero me gustaría pensar que si era correcta porque cuando los griegos traducieron la Biblia cuando ellos vieron aquí ellos le agregaron una parte ahí porque es lo que ellos dicen pero vamos a leer una vez más el 3.24 entonces se reina por los solos ¿sí qué? ¿no qué lo asustó? dilo pormigo fuerte usted que está en la casa también dilo pormigo dilo ¿qué? ¿lo hago? ¿es cuándo? la Biblia en griego dice que entonces se re oyó unas voces cantando y se espantó oh my God oiga bien lo que la Biblia en griego dice entonces el re oyendo unas voces cantando se espantó no sé pues yo no sé si eso está correcto yo no sé tampoco yo no voy a tener el centro que la Biblia en griego en griego dice pero la Biblia sí me dice que cuando otros hombres hablan en la casa en un día llamado Pablo y Silas que ellos también cantaron a mí me gustaría pensar que hermano el rey nos metió en el horno se sentó pero se espantó porque comenzó a oír alguien cantar no cantando del porno pero el sonido venía del horno hermano y hermana cuando el diablo te echa del fuego cántale a tu Dios ¿te vas a imaginar acaso no te iba a asustar el rey y yo no sé lo que estaba cantando tampoco pero hermano me imagino que la Biblia estaba cantando ese canto que acabamos de cantar Dios estaba enfrente abriendo caminos quitando cadenas sacando espinas se levantó el rey y se asomó son de serrena o los dos se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo no echaron a tres vagones saltados dentro del fuego y ellos se escondieron al rey es verdad o sea somos tres y él dijo he aquí yo veo cuatro manos sueltos oh my Dios ¿qué tantos? yo te di algo ya no te pienses de Sagrada que sale no no pienses de ellos como amigos de Daniel porque tienen un amigo mucho mejor que Daniel la Biblia y hombres los han puesto el título amigos de Daniel hermano era más cierto y a lo mejor gente te pone el título eres hijo de ministro eres hija de ministra eres hijo de tal hermano ah eres amigo del pastor tal y tal no 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 tenés el título equivocado porque yo me da a un Marcos y el amigo que yo tengo se llama Jesús beso porque la Biblia dice que hermano que alguien más se metió al fuego con sal mesal abendero Daniel no estaba ahí pero tenía un amigo más grande que Daniel el hijo de Dios se metió en el fuego con ellos yo te digo algo ahorita hay mucha gente que está en amor ahorita hay mucha gente que siente el calor el calor de miles que no pueden parar el calor de trabajo que perdieron el trabajo el calor hermano de nervios se van a enfermar mi hijo se van a enfermar mi hija me voy a enfermar ¿qué voy a hacer? y ahorita hay mucha gente sudando porque están en un horno y se siente caliente pero te tengo buenas noticias en esa tarde que cuando tú estás en un horno y cuando se siente caliente hay un Dios en el cielo que dice me voy a meter adentro contigo me voy a meter adentro contigo y el fuego no te va a quemar y el fuego no te va a dañar mal es él hermano que Dios te va a sacar adelante y lo que me encanta de la historia en aquí yo veo cuatro barones sueltos que se pasean en medio del fuego ¿dónde? en medio del fuego tú pensarías que iban a tratar de correr para afuera del fuego pero la Biblia dice que cuando el rey los miró no estaban tratando de correr para afuera estaban en medio del fuego estaban caminando con Jesucristo y hermano estaban ahí porque nada les estaba haciendo mal yo te digo si Cristo da el fuego quédate ahí con él y se espantó y los mandó a sacar y la Biblia dice que los mandó a sacar del fuego y esa es una palabra que usted necesita pescar para sí la Biblia dice el cielo reino de los cielos se hace violento y los violentos lo arreglan yo le digo usted arregata esta palabra para los yo no la puedo arreglar por ti usted necesita arreglar los porque dice la Biblia que cuando salieron del fuego yo te digo hermano vamos a salir de esta crisis vamos a salir de esta cosa que tiene todo el mundo asustado no va a durar por siempre pero hay gente pensando como voy a salir de eso quizás voy a perder mi casa voy a perder eso voy a perder otro mortificado agregada esta palabra para ustedes porque me dice cuando salieron el 27 y se juntaron los sabrabas los gobernadores los capitanes y los consejeros del rey para mirar a esos varones como el fuego no había tenido tenido poder alguno sobre sus cuerpos ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenía yo te digo hermano y hermana arremata esta palabra que cuando termine y salgas de esta temporada de este tiempo hermano tú que estabas mortificado va a ser como que si nada pasó el trabajo va a ser y no no ni 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 Gracias por ver el video.